¿Qué es el papá Nicolau? De esta forma nosotros complementamos la metodología diagnóstica para poder establecer un diagnóstico oportuno y más adecuado. En ese sentido, lo que habitualmente se hace es primero hacer el papá Nicolau. El papá Nicolau nos dice si existen algún tipo de alteraciones, entonces ya hacemos la colposcopía para poder corroborar si existe este problema e incluso dar el tratamiento. Y cuando la colposcopía no es satisfactoria, por ejemplo, porque existe ese término, cuando la colposcopía no es satisfactoria, cuando no podemos ver la zona de transformación y a veces eso sucede, sobre todo en mujeres mayores de 35 años, pero también en mujeres muy jóvenes, llega a suceder que no es factible observarla. Entonces, en ese momento lo que se hace también es el papá Nicolau. En términos generales, pues, entre más mejor lo que se hace es papá Nicolau y colposcopía y de esta forma nosotros obtenemos una mayor confiabilidad diagnóstica y terapéutica para nuestros pacientes.